No amor, no, yo no quiero hablar No quiero hacer ningún tipo de información Te dio alterio mi amor, te maltrató No amor, yo no quiero decir nada Yo no quiero decir nada entonces Síguela, 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 síguela Métete en el frente Cualquier cosa me avisa Ok, claro Gracias Aprobanse acá Sobre todo